Venga, tenemos esta matriz de la página 382 de Sidsighter que es amigo de Leonard Hotsfatter ¿Cómo es? ¿Hostafer? ¿Cómo es Leonard? Leonard Hots Hombre, y Sheldon Cooper y el sino, y el sino digo ¿El indio cómo es? Kutrapali ¿Y el ingeniero? ¿Perdona? Hizo un bater, es que le iban aquí a la NASA o sea que tampoco Ese, ese Ese Yo estaba medio dormido viéndolo No, no, va a visitar al ingeniero ¿Vale? A su sitio de trabajo pega la puerta, abre, y estaban ahí unos cuantos montando cosas y ese, y le enseña lo que estaba haciendo Este es el sitio de los umpa-lumpa de la ciencia Claro, estoy mirándolo Bueno Si desarrollamos este determinante y lo igualamos a cero Tiene tres soluciones La onda 2 y la onda 1 doble ¿Vale? ¿Y cuál es la que no te sale? ¿La del 2 o la del 1? La del 1, ¿no? Ya, bueno Con el 1, ¿no? Queda 4 Menos 6 Menos 6 Menos 1 3, 2 3 Menos 6 Menos 5 ¿No? Y tú lo que tienes que hacer con esto es Resolver sistema No, es menos 6 No, menos 5 Menos 5 Entonces, para resolver este sistema Yo me ahorro un montón de trabajo No tengo que hacer sistema Yo hago gauss Y me cata un punch O sea, yo voy a poner esta primero Que está más cómoda Y hago gauss Me queda menos 1, 3, 2 La primera se queda igual La segunda es Esta Más esta por 4 Esta más esta por 4 es 6 Y esta más esta por 4 es 2 Y esta es esta por 3 Esta por esta por 3 3 menos 3 es 0 Esta por 3 es 3 Y 1 Y está clarísimo Que la última se me va Bueno, la última la del medio ¿Y has tenido que hacer 3 transformaciones Para darte cuenta de eso? Eso es lo mismo que me preguntaba ¿Qué sube? Y entonces tengo que resolver este sistema ¿Por poquito lo tengo grande? Entonces yo digo que Z es lambda Por ejemplo Si Z es lambda 3Y es igual a menos lambda Y es menos lambda partido 3 Y X sería 3Y que es 3 por menos lambda partido 3 Más 2Z que es 2 lambda Me queda lambda X lambda 1 menos 1 tercio 1 Ya está ¿Cómo? No me sale 1 Que no Que me sale 1 Pues yo no sé Pero tienes 3 autos Y con el 3 autos Y te sale 1 ¿Qué hacemos? Nos cortamos las venas Y nos la dejamos largas Vamos a ver La condición Para que sea diagonalizable Es que ¿Cómo? El doble es el 2 No el 1 Si Y eso es el 1 ¿No? No El doble es el 2 Lo tiene el 1 No Me cago en mi Pues nada Borro y lo hago Me cago sin En todo lo que se menea Al final lo voy a hacer completo sin querer En fin Ya he hecho 1 Ahora el 2 Para el 2 me queda Pero es que lo estaba haciendo Y no me había dicho nada Ah bueno Pero esta está super Bueno Bueno Esta es la misma Las 3 Todo lo mismo Esta es igual que esta 0, 0 Y esta es esta por 3 Por menos 3 Es la misma Me queda una nada más Entonces el sistema que tengo que resolver es este Le digo que Y es lambda Y Z es mu Y me queda Que X es 2 lambda Más 2 mu Y es lambda Z es mu Y me salen dos vectores Que son el 2 Que son el 2 1 Y el 2 0 1 Y ya más es de fuera de Madrid Entonces ¿Qué? ¿Eh? ¿2 2 3 4 4 4 5 Entonces Entonces Esta si es diagonalizable ¿Por qué? Porque la multiplicidad algebraica Que es 2 Coincide con la geométrica Y la geométrica es La de los autovetores Respectivos La dimensión del espacio vectorial Solución del autosistema Como tiene Dimensión 2 La multiplicidad geométrica Es 2 Y la multiplicidad algebraica También es 2 Entonces diagonalizable ¿Está? ¿Multiplicidad geométrica Y la multiplicidad algebraica? La algebraica Es el número de veces que sale Esta es doble Pues 2 Porque el 2 es doble Claro El 2 es doble Esa es la algebraica Y la geométrica Es el número de vectores Que te salen aquí 2 ¿Te sale un vector? Pues no sería diagonalizable ¿Tiene 2 autovetores? ¿Tiene 2 autovetores? ¿Tiene 2 autovetores? Eh Creo